Habíamos tomado decisiones de seguir con el martes, por ejemplo, de alguna publicidad oficial, la ley no nos pide que se mueva, pero optamos en quitar la publicidad total, es decir, la que está en el puente de la entrada, en la entrada, acá, que es la publicidad, a estos 40 días es la única publicidad que tenemos, y algunos semáforos por atrás, de lo del descuento del predial, todo eso lo vamos a bajar, el martes se va a cambiar, o sea, no se suspende, yo sigo atendiendo, pero oficina, ya no se hace en área, que no sea un evento público, de verdad, sino que sea en área de oficina, aquí se van a seguir dando las fichas, viene la ciudadanía, ya no se hace un tema abierto con todos, etc., seguimos con los vemos el martes, nada más que lo vamos a hacer aquí en oficina, y terminando las pre-campañas, continuamos con los martes, entran las campañas igual, seguimos aquí, y terminando la campaña, continuamos con los martes 1 y 1, porque no podemos eliminar el programa, es un éxito, y vamos a seguir solamente, que para que no tenga una connotación distinta, lo haremos en presidencia. Con la cámara de Gerardo López, para RSG, informó Eduardo Sarabia.